Uno, licenciado Ramón Almanzar, con quien vamos a conversar en este programa, el desahogo. Saludos y bienvenidos en vivo, porque usted siempre llama al desahogo. Buenos días. Buen día, Francis. Buen día, Fidia. Buen día, Rolando. Por permitirme llegar a todo el pueblo de Náhuatl. Estamos atendiendo a una gentil invitación que ustedes me hicieron. Y nosotros somos así huyentes de este espacio. Decía Fidia el día pasado que este espacio le traza la agenda a los funcionarios. Y estoy increíble que es así. Nosotros monitoreamos desde temprano el espacio. Y en muchas ocasiones hemos dado cuenta de algunos problemitas que están sucediendo en algunas comunidades. Y le damos respuesta inmediata a esas necesidades. Permítanme felicitarles por el espacio. Gracias. Y de entrada, también permítanme unirme al dolor que embarga a la familia Ferran Capellán del Pactol, por el fallecimiento de doña Diana Capellán, la madre de dos maestros, que son Serene Ferran y Luis Ferran. El entierro será esta mañana, a las 10 de la mañana, y estaremos por ahí. Así que pasan los restos de la doña Diana Capellán. Bien, Almanzar, nosotros vamos a conversar largo y tendido contigo, cosa que es inusual en el programa. Gracias. Siempre seremos para los invitados unos 10 minutos. Y creo que contigo vamos a tener que romper esa norma, fruto de la importancia. Porque cuando se trata de la educación, a esto tenemos que darle el privilegio de lugar. Primero, quiero que tú le informes a la población cómo ha iniciado, cómo se va desarrollando ya el inicio del año escolar. Bien, de nuevo, gracias por esa distinción que usted tiene con nosotros. Mire, nosotros hemos estado cumpliendo con todos los pasos que necesita el inicio del año escolar. Comenzamos primero con la capacitación del personal docente y administrativo de los centros educativos. También con el acondicionamiento de cada centro educativo. Y en fin, todo lo que tiene que ver con el inicio en el escolar, se cumplió en los plazos establecidos. Hemos tenido algunos contratiempos, como es cada inicio, porque cada año escolar implica un nuevo reto. Pero nosotros, con el esfuerzo de todos, mis compañeros del distrito, técnicos y técnicas distritales, con los directores de centros educativos, hemos estado sorteando esas dificultades y se han estado salvando en la vida de lo posible. Entonces, y enfrentarse ahora a lo nuevo, que es la tanda extendida. ¿Cómo ustedes han podido manejar esta situación? La tanda extendida prácticamente no es nueva, porque nosotros en el distrito teníamos una escuela piloto, que era la escuela básica de las gordas, Miguel Santevia Agüela. Luego, ya se incorporaron de manera, un grupo de centros educativos, unos 16 centros educativos, se incorporaron en el año escolar 2013-2014, y ya la experiencia estaba. Ahora, en este año, se están incorporando 10 nuevos centros educativos, que son los que, en principio, nos dieron un poquito de dificultad, porque no se siguieron el mismo mecanismo de la alimentación, ya que ustedes saben que en los primeros 17 centros educativos, en cada centro se cocina. Ahora, en estos nuevos 10 centros que se incorporaron en el año escolar 2014-2015, se le asignó un suplidor privado de comida cocida. Pero ya esas situaciones de dificultad se han venido sorteando. La experiencia es nueva, es provechosa, porque, además de que se va a recuperar o se va a cumplir con el calendario escolar, también es una deuda social que tenían los gobiernos dominicanos con la sociedad, y implica mucho, implica mucho lo que es la zona detendida. ¿Y la asistencia de los estudiantes? Masiva, masiva. Nosotros a veces conversábamos en el distrito y decimos, ¿y dónde es por qué salieron tantos estudiantes? Y es que, ahora mismo, los estudiantes que estaban en los colegios privados se han ido a las escuelas públicas por el gran incentivo que hay. La competencia ahora de los colegios no son los mismos colegios, sino el sector público. Y la asistencia es masiva, el entusiasmo es masivo. Inclusive, hemos confrontado inconvenientes, porque lo que está establecido en la zona detendida es que cada aula tenga 35 estudiantes, no pase de 35. Ahora, en este año escolar, le aumentaron 3 estudiantes por sesiones, y cada sesión debe tener no más de 30 estudiantes, por lo que, en algunos centros educativos, donde funciona la zona detendida, hemos tenido que limitar el ingreso de los estudiantes. Es el caso de la escuela Wellington-League-Anderson, que está en Navanagua, donde una gran cantidad de estudiantes que solicitaron ingresar al centro no pudo inscribirse, porque el cupo se llenó. Usted dirá, ¿en la escuela pública se llena el cupo? Bueno, en la zona detendida, sí. ¿Por qué es que se quiere dar una educación de mayor calidad? Es por eso que hemos tenido algunos inconvenientes, pero la entusiasmo es bien, bien notorio. ¿Por qué no se llena el cupo en la que no son tan detendidas, cuando, desde el punto de vista pedagógico, es anormal que usted tenga más de un número, más de 40 estudiantes, por ejemplo? Sí, es anormal. Lo que pasa, Fidia, es que tú, tú como maestro, conoces la gran dificultad que había hasta hace poco de aulas. Lo que el presidente Daniel Medina ha estado haciendo es una cosa increíble. Un dato que te voy a dar es el siguiente. Desde el descubrimiento de América hasta la toma de posesión del presidente Medina, en la República Dominicana se habían construido 30.000 aulas. En estos cuatro años se tiene pensado construir 28.000 para cubrir el gran déficit de aulas que había. Entonces, lo ideal sería que en cada aula no pasen más de 25 estudiantes, 22, 25 estudiantes, pero debido a la gran necesidad de aulas que tenemos, que se han estado soldeando poco a poco, y la gran demanda de estudiantes que tenemos en los educativos es que por lo que se sobrepasa el cupo de estudiantes por aula. Almanzar, ¿cuántas escuelas están ya en la fase de entrar de la que se estaban construyendo? Muy buena pregunta. Y nosotros teníamos en agenda... Cuando digo entrar es bastante extendida. Ok, mira. Ahora, en el 2014, 2015, de inicio de año, entraron 10 nuevos centros educativos. El próximo jueves hay inauguraciones de 5 nuevos centros educativos aquí en el municipio de Nagua, en el distrito educativo 4-0-1. El presidente viene el próximo jueves. Lo único que no sabemos si va a inaugurar en Nagua o va a inaugurar en Payita. Y ya ha venido a Nagua dos veces y se piensa llevarlo a Cabrera. Vino el Factor, ya fue a San Juan. Factor, Nagua, a San Juan. Tengo entendido que lo van a llevar a Cabrera. Pero el próximo jueves se va a inaugurar el Liceo Inocencio Paredes Suárez, del Papayo. Se va a inaugurar el Liceo Vaca Ramón Victoria, que está en el kilómetro 3. Ese hijo vino ese liceo. Sí, sí, hijo suyo. Se va a inaugurar la construcción y ampliación de la Escuela de Boba. Se va a inaugurar también la Escuela Primaria José Francisco Peña Gómez, ahí en el barrio Doraliz Ulloa. Y la Escuela Primaria del Yayar. Son cinco centros educativos que inmediatamente se ha inaugurado. Se va a incorporar a jornada extendida. Si la inauguración es el jueves, el próximo lunes, ya esos centros educativos van a entrar a jornada extendida porque inclusive tienen su suplidor asignado. ¿Y la de la Luis María Quino? La de la Luis María Quino. El Liceo Sublete todavía no entra a inauguración. Ha salido moroso, sí. Ah, es un poquito atrasada. Sí, sí, sí. Con esos cinco centros educativos nosotros vamos a incorporar 40 nuevas aulas al sistema. Ok, entonces los profesores que están en otras tandas dejarán, como en el caso de la Escuela del Liceo Secundario Nocturno en José Villa, esos profesores que están en esas tandas van a caer tan extendidas. ¿Hay maestros ya asignados para entonces cubrir esos liceos que van a quedar solos? Mira, es un problema terrible, pero nosotros poco a poco lo hemos estado resolviendo. Entrar a esa 10 escuelas a jornada extendida nos provocó un éxodo de maestro de un centro a otro porque la prioridad es la jornada la prioridad es la jornada extendida. Nosotros prácticamente desmantelamos centros educativos para cumplir con la jornada extendida. Fue el caso de la Escuela Primaria del Papayo que prácticamente le sacamos cuatro maestros. Hay centros educativos que han quedado con uno y dos maestros pero nosotros hemos estado supliendo con los maestros que estaban nombrados a final de año y que no estaban todavía trabajando y con los maestros que ganaron los concursos que nos reunimos con ellos y ellos aceptaron comenzar a trabajar antes de cobrar porque ya en este mes de septiembre su nombramiento les va a bajar. Entonces hemos estado solteando la situación. Ese es el caso también de estos cinco nuevos centros educativos que vamos a incorporar el próximo lunes a jornada extendida y así como tú dices el maestro que tiene una tanda en el liceo del papayo y tiene otra tanda en otro centro se va a quedar en el centro del papayo por poner un ejemplo entonces hay que suplir la necesidad de ese maestro en otro centro y así sucesivamente. Guaca Victoria que tú dices que y aseguramos eso que tú dices que fue un parto tuyo Sí, claro fue una lucha intensa aquí acorralamos varias veces a Frank hasta que definitiva para los terrenos primero y hay grabaciones yo reviso las grabaciones la lucha titánica y por suerte se consiguió te invito te invito a que pases por el liceo acá de Ramón Victoria para que tú veas lo bonito que hubo ese centro y los comienzos son difíciles se comenzó en ese centro en Rancheta y en un centro comunal que prestó el sector pero ya hoy tiene un un edificio confortable moderno ese edificio tiene siete aulas tiene áreas administrativas y también tiene un comedor bien confortable y tiene su cancha así que ya los estudiantes del kilómetro tres se van a quedar ahí con jornada extendida y también tiene su suplidor a mí que me tocó impartir educación física y decir no me acabamos a practicar no había teoría y a él al marzo ya gracias a Dios y los nuevos 18 mil maestros que iban a ingresar al sistema no para suplir todo eso si miren ahora necesariamente ya por ley el maestro que ingresa tiene que ser por concurso había una necesidad de unos siete mil seiscientos maestros y en el primer concurso que hizo este año promovieron dos mil y pico reprobaron la gran cantidad de concursantes ahora en julio se hizo otro también otro concurso y en el caso de nosotros del distrito cero uno participaron doscientos noventa y siete maestros y pasaron ciento treinta y seis esos ciento treinta y seis maestros van a ser colocados según las necesidades porque ustedes deben saber que los maestros de concurso se nombran por las notas que ellos sacan ahí no hay injerencia política no eso es como las últimas becas que se han otorgado que es por el índice académico mire si yo como director de distrito un estudiante sacó ochenta puntos de un concurso y por amiguismo yo quiero mandar uno que sacó setenta porque es mi amigo compañero del partido no envío el que está delante ese maestro no sale y el sistema se detiene hasta tanto yo envíe los que están primero que él y que sacaron mejor nota que ellos hay un control siempre hay una señal siempre eso como lo digo entre pinche y cacho siempre hay una señalita algo se cuela ahí no cabe el merengue lo que dice el merengue lo que dice el papelito honestamente yo escuchaba porque siempre escucho los espacios escuchaba los comentarios que ustedes hacían con respecto a los concursos yo decía bueno será bueno que yo vayan y observen miren los concursos está por lo legal miren los concursos son en línea se le asigna una computadora a cada a cada concursante y no es que están pre-identificadas usted llega le dicen siéntese en esa computadora siéntese en esa y ahí ahí está la ADP ahí está la ADP ahí están representaciones del director del centro del distrito de la regional y del ministerio ahí no hay nada de truco en esos concursos lo que pasa es que nosotros a veces no nos preparamos en informática y muchos maestros ya iban con el problema de que no sabían manejar la computadora y cuando lo sentaban ahí se ponían nerviosos y no ese fue el gran problema de y otros iban seguros que aunque sacaron cero iban para el sistema ahora no yo no había hecho los comentarios porque hace 15 años que le comunicaron a los profesionales que si usted no manejaba inglés e informático usted iba a estar a media es bueno que ustedes sepan eso los concursos se le asignan en la computadora a cada maestro y le bajan su cuestionario con un tiempo determinado si usted llenó su examen correcto ahí mismo le bajan su nota y le dice que puede pasar al segundo a la segunda prueba muchos maestros nadie se cae con la entrevista si bueno no como te digo hay una primera fase que es una prueba de atitud ahí es donde dicen que puede entrar en la entrevista no no pasa Fidia no pasa es una prueba de atitud le dice si puede seguir a la segunda prueba que era de Aria entonces muchos maestros decían me quemé por un punto no usted no se quemó por un punto porque el punto era para darle opción a la entrevista y usted no sabía si usted en la entrevista iba a coger los 10 puntos porque se pasa con 70 son muchas cosas y los papelitos no funcionan Fidia y Francis es una gran cosa ya no funciona no funciona no no ya no funciona funcionaban los papelitos inclusive no pero el sistema no lo permite no 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 que bueno porque las cosas no deben ser negativas todo el tiempo pero uno conoce el sistema uno conoce de gente que tenían sus expedientes hace muchos años y no pasaban y había otros que pasaban primero ya no funcionan que bueno mira si si nosotros enviamos las 10 primeras notas de los maestros que concursaron y por error si nos ubicamos del 1 al 10 y por error nosotros no enviamos el que obtuvo la quinta mejor nota es para ponerte un ejemplo cuando vamos a Santo Domingo a depositar los expedientes los concursantes nos dicen donde está el que gana porque ellos verifican los expedientes que nosotros llevamos ellos los verifican en el sistema es que ya yo no me estoy refiriendo al concurso ok ustedes saben que para entrar al sistema se quedaba mucho maestro con tiempo trabajando y de esta suerte de esta cosa funcionaban los papeles ya en el concurso me acaba de dar unas explicaciones técnicas ya no cabe el papelito gracias a Dios me llevo el concurso pero había maestro con la de Villa Diego para llegar a ese tema hay alguna persona que ven los concursos como una limitación y no es una limitación es una oportunidad para que cada persona tenga las mismas oportunidades ustedes saben muy bien que hasta hasta cuando se nombraban que es lo que se ha criticado siempre con el concurso se acabó el favoritismo correcto hasta hace un tiempo quienes entraban al sistema eran los maestros del gobierno de turno ahora no ahora tiene oportunidad cualquier persona no, no y eso está bien correcto eso está bien va en consonancia inclusive con lo que hicieron con las rifas de las obras para la contratación de las escuelas si se tomó en cuenta el profesional de que vaya a un concurso todo yo tengo entendido que también así en otros estamentos como en este caso para llegar al sistema educativo eso está bien eso está bien el otro día iba pasando por una escuela y escucho cantando y eso y me detengo un martes y me detengo y observé y vi la profesora cantando con los niños brincando una especie de ejercicio eso está titulado porque antes yo recuerdo cuando estudiamos nosotros en la primaria eran los viernes que cantábamos poesías tú no recuerdas eso ¿verdad? sí, correcto no, mira eso no es nuevo todo el tiempo debió hacerse así lo que pasa es que los maestros al maestro se le prepara para que el logrado de inicial se inicie con canciones antes de comenzar la docencia o sea que eso todo el tiempo debió ser así pero ahora se le da más seguimiento vamos a atender esta llamada buenas supuestamente el cine no ha tenido pero algo que yo entiendo que oigo que dicen la computadora están arregladas cuándo va a matar y cuándo va a matar y ellos saben a quién va a atender en cada computador dice que ahora mismo que no no, eso no es así cada quien sabe la puntuación que saca también lo que pasa es que vamos inseguro a la prueba vamos inseguro y cuando y cuando nosotros no pasamos la prueba le salimos con ese pretexto pero no es así el liceo que se está construyendo en el barrio de la quinienta dame unas explicaciones sobre específicamente la función porque usted tiene este es un liceo especial un politécnico en el tren se está construyendo un politécnico en la quinienta en la quinienta en la quinienta está detrás de mi casa en otro sitio en otro sitio supuestamente ese barrio era muy había mucha delincuencia y yo le dije bueno pues ustedes deben saber que ahí es que debe colocarse un politécnico para combatir la delincuencia entonces si es un politécnico está siendo construido y va bien avanzado ya el ingeniero constructor es el Abraham Victoria si en la quinienta hay los terrenos que van en la misma dirección del tren pero eso está detrás de ahí de donde estaba la cisterna inclusive la cisterna forma parte de la parte delantera son politécnicos del barrio de la quinienta verdad pero que la gente del tren tendrán acceso y yo creo entonces eso tiene una explicación una educación especial especial si tu sabes que los estudiantes que salen de los politécnicos salen bachilleres con ya con profesionales con un conocimiento con un conocimiento técnico ¿funcionará preparo también en los domingos? no prepara sigue funcionando en un solo centro aquí en el Mercedes de Bello ok eso no es nuevo nosotros tenemos aquí en agua ya dos dos politécnicos que es el politécnico Manazoleta Vera Duarte del del factor donde se imparte informática y y hotelería y tenemos el politécnico que es privado el Seicose donde funciona informática y contabilidad tiene varios años tiene varios años entonces en el en el tren allá en la 500 se está construyendo un politécnico pero todavía no sabemos cuáles modalidades van a funcionar adelante 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 bendición mami cuáles están detrás pero de todo me lo voy a explicar lo primero fue una dificultad de personas malintencionadas que decían que ahí no se podía hacer porque había un un hoyo no sé y cocinó de de polivirum que había allí con mal olor negativo todo esa escuela la necesitamos ahí como yo informé la primera vez que lo que tenemos es una escuela básica y la finita y que esa es la meritoria y de segundo nivel de las personas que fueron en comisión quiero decir que aprendamos a aceptar lo bueno porque de lo malo se copia lo bueno y que es lo bueno las cosas cambian toda esa escuela la necesitamos está en un buen lugar donde tenemos tanto a la finita personalmente como al 3 que fue el último barrio fundado en esta llamada finita que es nuestra organización y de ahí venimos de allí así es que en el nombre de Jesús esta escuela sigue va y estará con nosotros en el nombre y yo muy bien amén si doña y deben deben apoyar esa construcción ahí porque como le decía a usted de ahorita si si se dice que hay delincuencia entonces un politécnico en la zona ayudaría mucho porque yo creo que la séneca que decía que con abrir una escuela se cierran cuantas cárceles 100 y vamos a procurar que que los nombramientos de esa de ese politécnico haya una persona de por ahí de la 500 dificultades que quedan todavía en tu jurisdicción cuáles quedan cuáles dificultades en sentido general el desayuno en el sentido general nosotros no tenemos grandes dificultades porque prácticamente tenemos todos los centros nuevos aquí en en el distrito son raras las excepciones de centros educativos que tengan malas condiciones muy raras las excepciones el asunto del desayuno el desayuno lo suministra el ministerio de educación ¿qué da de desayuno? dan líquido jugo leche y dan pan y dan galletas nutritivas eso en algunos centros pero ustedes no conocen que hay otro programa para las escuelas que están distantes que se llama Paes Real en esa escuela se les da de desayuno a los estudiantes plátano salami se les da huevo hervido se les prepara avena o sea esos son para los centros educativos que están retirados ¿qué codifica lo del Paes Real? programa de alimentación escolar que se llama funciona en las escuelas retiradas en las escuelas ya más periféricas se da jugo se da leche se le suministra un pan y también galletas nutritivas los suplidores son hay un suplidor de ají en agua dos suplidores en agua hay un suplidor que el castillo pero ya el líquido lo suple Parmalay lo suple también la empresa grande sí porque la logística es muy además de eso los estándares que deben conllevar esa alimentación llega diaria a la escuela o sea no se deposita antes se dejaba por una semana o dos pero ya no los camiones vienen diario a los centros educativos a dejar esa sería recomendable que más adelante ya estas empresas grandes tengan sus depósitos refrigerantes en cada pueblo que estén ahí para abastecer hay escuelas que la mayoría de las escuelas ya tienen freezer porque ustedes sabrán y lo conversaremos más adelante si tenemos tiempo de que cada escuela ya está descentralizada de fondos y muchos centros ya han comprado freezer para mantener bien esos alimentos siguiendo con respuesta a la pregunta lo pequeño inconveniente que tenemos es con los nombramientos de personal administrativo pero se ha ido sorteando esta administración ha sido diferente en cuanto a los nombramientos ya que está recayendo sobre el ministro directamente el nombramiento del personal administrativo nosotros en el distrito somos simplemente la vía de tramitar esa documentación pero él tiene un mecanismo de nombrar el personal administrativo y ese ha sido un poquito de inconveniente para nosotros y la otra parte es la ubicación de los maestros la jornada extendida no absorbe maestros de otros centros pero eso se ha estado sorteando en 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 grandes rasgos no no tenemos muchas dificultades porque el ministerio de educación ha estado fluyendo los fondos a los centros educativos y ustedes deben conocer y la población debe conocer que cada centro educativo cada tres meses tiene un fondo asignado para que con ese fondo lo utilicen para comprar material gastable para hacer algunas reparaciones menores casi a un millón llega por la cantidad de estudiantes nosotros tenemos centros que reciben 500 mil pesos hay centros dependiendo la cantidad de estudiantes dicen que Julito recibió 700 mil aceptable como director de liceo picando pero eso todavía todavía él como director del merced de bello pero eso no es mensual eso es más no cada tres meses cada tres meses reciben tres transacciones al año para comprar en los centros educativos no puede faltar escuché a un profesor que me dijo que él está tratando bien el profesor esa comida la doce aquí está todo el mundo necesita en el centro ¿cuál es? Julio Heredia no porque ahí suple la suplidora de ese centro en Anidelicia y ella es muy preocupada con la alimentación sobre eso quiero que hablemos un poquito porque ha habido una desinformación pero antes de llegar ahí los oyentes de la red pues nos están escribiendo muchas diferentes formas pero en fin es la misma pregunta ellos están preguntándose sobre los dispensarios médicos dicen que quienes están suministrando los medicamentos son los maestros con relación no sabía que hay dispensarios médicos en lo politécnico nosotros tenemos un dispensario médico en el liceo Mercedes de Bello es el único centro que tiene un dispensario médico pero los directores en esa transferencia que se les hace ellos compran algunos medicamentos no 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 en grandes cantidades pero cosita para un dolor de cabeza una fiebre ellos compran con los fondos que le asigna el ministerio bien vamos a entrar entonces en esta interrogante tal como usted acaba de decir que hay algunas informaciones que no son las correctas ¿cuál es el de la